oye esta canción ahora, el corito, me sumo el corito nos gustamos pero nos perdemos porque no sabemos lo que es nos negamos pero haciendo el amor papi esta canción que yo voy a sumar ahora, checate esto este es para los hombres esta que viene ahora hey no 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 cenicero pero checate este coro, yo te vi activa con este coro, checate este, no lo tire oye ella tiene la cumi que me gusta, pelonero y un booty de puta pues la presita, ella sabe a fruta, ese cuerpito tuyo lo llamé antes de irme, porque ya me dieron que tengo que tumbar antes de irme, no me voy a ir sin volver a cantar cenicero ¿Quieres cenicero de nuevo? sí papi súpame cenicero de nuevo, estamos activos oye, para la cámara de la baby, una bulla, una bulla, tampo, una bulla no como dice lo que tu me hiciste ya lo olvido mis sentimientos los vamos dice ya regresa me di cuenta de lo que merecí en tu mi hué puta me convertí mi vida se arregló cuando me fui ya Que me lo de nosotros lo echa el cenicero No sé si fue el rey en el sol La vida me enseñó que reconoce el muerte Todo el cabrón de vivir sin ti y vos te lo entiendes Estamos un fruto Igual tu reina es ahí, siento que No me esperaba eso de ti, baby, ay, qué triste Lo más gracioso es que fuiste tú quien lo diste Tampas, antes de irme otra bulla Lo amo por la vida, Tampas, espero volver pronto Quiero quedarme, pero me tengo que ir Javi, antes de ir no tenemos que hacer esto Yo soy un bella albino de media, todas las becas Todas las becas que ustedes me griten Yo quiero la goma incompleta Quien, falta, culo, limpieza Quiero la goma incompleta Quien, falta, culo, limpieza A mí yo quisiera quedarme, pero la calle, wey No me esperen que vengo tarde La calle está aquí Tampas, 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 tampas Tampas, tampas, tampas 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 Gracias por ver el video.